Amigos para siempre, you will always be my friend. Eso nada más por homenaje a la camiseta que hoy trae don Alex Pareja. Amigos para siempre, you will always be my friend. Cuidado con los créditos de la música, que lo cantáis también que igual lo confunden con lo de verdad. Seguramente el algoritmo en la página... Las cintas con las greñecas ya las llevo también, sí, sí. Madre mía. Alexis Martínez Amayo, ¿cómo estás? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo viste la promesa de no ver fútbol? Sí La verdad es que sí, la he cumplido Mentiroso No tenés que guardar el personaje Durante una semana No, no, la he cumplido Lo que no pude cumplir es la promesa De no enterarme de los resultados Pero la promesa de no ver fútbol se la cumplió No he visto ni un partido O sea que tuiteabas y solo veías viendo el resultado Y sobre el resultado te ibas, el número Más o menos Oye, ¿qué tal por Andorra? Muy bien, espectacular Ahora vuelve a ser He encontrado un tamarro, solo uno de los siete ¿Un tamarro? ¿Es un tamarro? Sí, hay un Hay una atracción turística Que ha inventado Bueno, pues El gobierno de Andorra Para fomentar las visitas al país Y el turismo y tal Y los niños Políticos me entienden Entonces, inventan atracciones ¿Qué es? Esconder Bueno, esconder Han elegido siete Políticos escondiendo Cuéntenme algo ¿Te quieres cambiar que lo cuente, coño? Que el casto de Andorra soy yo y no tú Joder, es que es increíble lo de este hombre Henry, córtale Córtale el Córtale el ¿Cómo se llama lo que lleve puesto? No es un documental sobre los tamarros Alexis, cuenta rápido A ver, el gobierno de Andorra Para fomentar el turismo Sobre todo infantil Ha escondido unos muñecos En siete puntos estratégicos del país ¿Vale? Son sitios así bonitos De ver en las montañas Etcétera, etcétera Entonces, bueno, pues Cada uno es un tamarro Vas con una libretita Y si los vas encontrando Vas apuntando Y al final te dan un premio Bueno, pues de los siete Encontramos uno De los siete Encontramos uno Pero bien, bien Me ha sorprendido bastante Andorra Estuve en un Estuve en una estación de esquí Que están reconvertidas En En parques temáticos Veraniegos Con atracciones de montañas rusas Y movidas de estas Y lo pasamos bien Lo pasamos mejor a mis hijos que yo Sí, a mí me da mucho vértigo Pero mira, tenía una piedra Y la eché ayer Yo creo que ha sido Yo creo que ha sido Por las movidas de la montaña rusa Y toda la historia Sí, sí Ah, piedra Piedra renal Tenía una piedra en el riñón Sí, sí, tenía una piedra en el riñón Bueno, ya no estaba en el riñón Evidentemente Si no, no la habría echado La piedra ya estaba camino de Estaba camino de Pero es la primera vez Me han operado Me han operado Camino de salir por algo Que rima con Andorra Pero bueno Correcto Si no me falta Si no me falla la memoria Porque eso ya tantas veces Me han operado Cinco veces Me han tenido que sacar cinco veces la piedra Porque no era capaz de expulsarla Y esta es la primera vez Que expulso una piedra De forma natural Y ha sido tras un viaje a Andorra ¿Qué te parece? Mira, me estáis haciendo Estadísticas de sus propias vesículas Es increíble No, no, iré De hecho, cada vez que tengo un problema Iré a Andorra O sea, así te lo digo Muy recomendable Muy recomendable ¿Cuál es el endocrinólogo, no? Que en lugar de andar recetando No, el urólogo 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 es del estómago Urólogo es del apagado urinario Sí, sí En lugar de andar recetando Medicinas y demás Que mandan a gente A montaña ruta A parques de atracciones A sitios Sitios Solamente subiendo el teleférico Tan alto y tal A mí ya se me pusieron aquí Ahí yo ya vi Y luego hay una cosa Que nos tiene que explicar Alex En Andorra Que vi unos budas Que están Están ahí en un Estaban al lado de mi hotel Hay unos budas Que son una especie de Pues de estatua O de escultura ¿No sabes de lo que te estoy hablando? ¿O qué? Creo que sí Pero las narices Son unos budas Que cambian de color Por la noche Que están iluminados Y tal Y van cambiando de color Y es como muy representativo Está al lado del estadio nacional Y no sé muy bien Qué significan Pero la verdad Que por todo el país Estaba imagen del Buda Y tal Y bueno, no sé Es posterior Y hace más de 20 años Bueno, 20 años Récord Guinness No lo han puesto El del Fons Lima Que está pelado como un Buda ¿No? Así que Puede ser ¿No te encontraste con Récord Guinness En Andorra? ¿No lo viste? No, no le vi La verdad que no No me he encontrado a nadie Y si me lo he encontrado Me he hecho el loco Porque iba a mi bola Iba a mi bola Y no quería saber nada de nadie Con mi familia Tranquilamente Paseando y disfrutando Ya sabes Ilde Lima Entonces ¿Por qué no saludó Alex y Martín Cuando andaba en la tele? No, pero no No creo haberle visto No creo haberle visto Y lo que sí me sorprendió Lo que sí me sorprendió No contaba con ello Es lo bien que he comido Hombre Se come muy bien En Andorra Le preguntamos tanto a Alex Pareja Que se come O que cuente cosas de Andorra Porque Alex jugó en la Liga de Andorra Bueno, viví tres años allí Yo trabajaba en la televisión de allí La televisión y la radio Que está justo delante del Estadio Nacional precisamente Y claro, yo también jugaba fútbol Era un país tan pequeño Que tú presentabas los deportes del informativo Y tenías que hablar de tu equipo De primera división Yo gané Que no te hablaban Tu compañero al día siguiente Si le criticabas o algo Sí, no Pero solo dábamos el resultado Y poca cosa más Pero sí que Los dos primeros años Por cuestiones de horarios Jugaba fútbol sala Ganamos la Liga Entonces fuimos a jugar La UEFA Futsal Cup Que es la Champions de fútbol sala Fimos a Belgrado Una fase de grupos De cuatro equipos Nos tocó contra el campeón de Serbia Que era el anfitrión Contra el campeón de Eslovaquia Y nos tocó contra el campeón de Europa Que era Interview Boomerang Que es lo que ahora es Inter Movistar En un equipo de Madrid Que era el mejor equipo del mundo En aquel entonces ¿Pero yo a tener a Falcao El Interview? Tenía Schumacher Tenía Amado ¿Cuánto entiendieron? 17-1 perdimos Pero fue una experiencia maravillosa O sea, fue brutal Los hermanos Linares Que eran los dos gemelos Y luego Esos dos primeros años Fútbol sala Y el último año Fútbol ya normal otra vez Ganamos la Liga con el Rangers Y fuimos a jugar La previa de la UEFA Contra el Sarajevo Perdimos 3-0 0-0 en Sarajevo Y 0-2 en casa No estuvo mal Oye, lo que me sorprende Es que Andorra Por lo que yo he visto No hay aeropuerto, ¿no? No Solo se puede llegar Por carretera Una carretera Una carretera bastante angosta Por cierto Con lo cual Todos los equipazos Que han jugado allí En la selección Inglaterra Y todas estas Han tenido que pasar por allí Se han tenido que coger Su autobús Y Venga montaña para arriba Porque no hay otra forma De llegar, la verdad Hay una carretera De 8 kilómetros Que te lleva desde La South d'Urgell Que es el último pueblo De Cataluña Hasta allí Y luego puedes entrar Por Francia Por el Pass de la Casa Pero no es recomendable Porque es mucho más Montañoso todavía Bueno Interesante De nuevo recordando Porque después de la salida De Alex y Martín Tamayo De Andorra Vuelve a ser Andorra la Bella Hablabas de la Champions ¿No? Por cierto Por cierto La gente No, claro Me vas a conducir el programa bien Que dices cosas Dices cosas Dices cosas incorrectas Porque Has dejado entrever Que Andorra la Bella Significa Andorra la bonita Y no Andorra la Bella Significa Andorra la vieja La vieja Bella es viejo en catalán Que por cierto ¿Por qué? ¿Por qué se habla? ¿Por qué se habla catalán en Andorra? Alex Deberéis tener un idioma andorrano O algo así ¿No? No Pero Alex ¿Estás bien Alex? No, es que No se me carga El laptop Pero bueno El tema ¿Por qué se habla catalán? Pues que se habla catalán De toda la vida Y lo único que hacen es No cambiarle el nombre Igual que los valencianos No quieren asociarse con el catalán Y dicen que hablan otro idioma Esto es lo mismo que decir Que el australiano Inglés No es lo mismo Pues es En Andorra no tienen ningún problema En Andorra se habla catalán Pero le llaman andorrano No, no, no Le llaman catalán No tienen ¿Y en Valencia hablan qué? En Valencia Hablan catalán Pero dicen que hablan valenciano Es con lo mismo Que cambian muchas palabras Cambia a veces Alguna jugación verbal Pero es Bueno, cuidado Que ahí estás entrando En un terreno complicado Lo sé, lo sé Pero es decir Que el inglés que se habla En Australia Vamos a dejarlo Por si lo ve alguien de Valencia Pero un momento Es como decir Que el inglés que se habla En Australia Y el que se habla En el Reino Unido No son el mismo idioma O que el español Que se habla en Madrid Y el que se habla en Caracas No es el mismo idioma Y cuando En verdad es lo mismo Vamos a comentarios De la gente Antes de meternos A los partidos Que están en la gría de hoy Porque tenemos que correr un poco Volvieron Ya estaba sufriendo Pensando que no estaría En esta temporada Dijo Enrique Perdón ¿Cómo no íbamos a estar? Bueno, vamos a estar Si somos el programa estrella De esta cadena Esto es más barato Que ir a terapia Ya me había acostumbrado Al otro nombre del programa Aún así Se extraña verlos ¿Cuál es el otro nombre del programa? A mí se me ha olvidado Porque esto es solo No me acuerdo No me acuerdo Esto es solo el fútbol Tremendo equipazo Unos cracks Muchas gracias Ariel Ariel no Arleis Me gusta ese nombre además Arleis Ariel, perdón Muy bonito Ya era hora De que volviera El periodismo De verdad Ojo con la asustación Se pegan también En los comentarios gratuitos Ese mensaje Ese mensaje Que ha metido aquí el productor ¿Tiene alguna carga de profundidad? A regresar eso por favor A regresarlo Ese me ha gustado también Después de varios días Solo escuchando El Valle Puch Es que Hay que hacer un upgrade Para todos Ya va a salir el nuevo teléfono De Apple Versión tal Grandes profesionales Grandes profesionales El señor del Valle Y el señor Puch También te digo una cosa Amigo Nadie lo duda También te digo una cosa Amigo oyente Amigo telespectador Lo que no te guste No lo veas, máquina Correcto ¿Es así? Sí, sí, sí Es que No te quejes Simplemente pon otra cosa Y ya está Si no te gustamos nosotros No vengas aquí a quejarte Pon otra cosa Por lo mismo con lo que vas Esto es lo que pasa Cuando te vas temprano Mira, Alex, pareja Así que cuidado Cuidado No andes con esas escapadas Como la que pegaste el otro día Porque tenías calorcito Allí en Valencia O te estaba molestando Como te hablaban Porque te decían Que era Valencia Y no catalán No, a mí no me molesta Por favor De verdad Ese mensaje Ese mensaje Lo quiero ver Henry, por favor El último mensaje Me lo has quitado ¿Cómo lo disfruto? Me encanta Gracias Fer Gracias Mister Esto es porque te fuiste Eso es porque me fui Claro, claro Pero esto la culpa es mía La gente se olvida muy rápido Hay que quedarse acá Hasta el final Alex Hasta el final Vamos a ver los partidos Que están en la grilla de hoy Comenzando con el Barça Athletic Club Va a jugar Nico Williams Con la camiseta Con la que tenía que jugar siempre Y no con la que le andan Creyendo las mentiras A la puerta Una más Arsenal Liverpool Ante el Brentford Esto lo quiero escuchar Y luego Real Madrid Valladolid Con la lesión de Bellingham Que se ha conocido El día de hoy Y el Atlético de Madrid Con todo y todo No sabemos cuánto va a poner Ante el Girona Que no deja de jugar Como juega el Girona Con otras figuras Pero sigue jugando igual Vamos al primero En Montjuic Barcelona Athletic Club Con esto que a nosotros Nos va a venir como Una total sorpresa ¿Qué es lo que dice Alexis Martín Tamayo De este partido? Bueno Evidentemente Si hay un estadio En donde el Athletic Club Naufraga Un año tras otro Ese es el estadio Del FC Barcelona Le pasa al Athletic Club Y le pasa a la Real Sociedad De hecho El campo del Barça Es la tumba De los equipos vascos O al menos De los dos principales Equipos vascos Porque el Alaves Hace poquito Bueno Más o menos poquito Hace algunos añitos Menos de diez Seis o siete Si no me fue a la memoria Así que ganó allí Uno o dos Pero a la Real Y al Athletic Le cuesta mucho Y la Real Cortó una racha De casi 40 años Sin ganar Hace dos años Aprovechando que el Barça Ya era campeón Y allí Se hizo con la victoria Pero el Athletic No El Athletic No está por esa labor El Athletic Lleva décadas Sin ganar en campo Del Barça No lo ha hecho en el Camp Nou Tampoco lo ha hecho en Montjuic Y evidentemente Mi apuesta Es que va a ganar El Barça Y además viendo el estado En el que está Lewandowski Creo que va a marcar El Polaco Que por cierto Que aproveche Que aproveche Y marque goles Viendo por dónde van Los derroteros En el Barça El Barça está anunciando Que va a fichar A Leao Y al final Viendo las cosas Que pasan en el Barça Lo que va a conseguir Es que no va a fichar A Leao Que se va a ir Lewandowski Y que van a acabar poniendo Un cantrano de delantero centro Es que el Minas ha dicho Que a Rafael Leao No lo venden Y si se lo venden a alguien Y si se lo venden a alguien Se lo venderán a alguien Que tenga dinero Hoy ha dicho En la rueda de prensa Ha dicho a Hansi Flick A la expareja Que le preguntaban Sobre Marc Casado Y su parecido a Kimmich Y dijo Sí, se parecen en algo A Joshua Kimmich ¿Se puede entender por ahí Que Gundogan Se convierte en prescindible Y que por eso se fue? Se convierte en prescindible Porque todo lo que sacas Es dinero neto Aunque lo del Barça con Gundogan Es que te regalen un Rolls Royce Con 100.000 kilómetros Pero es un Rolls Royce Y al año siguiente Lo tienes que devolver Porque no puedes pagar Ni la gasolina Ni el seguro Exactamente eso Lo que le ha pasado Al Barça con Gundogan Y Casado Es muy buen jugador Además Rafa Márquez El año pasado Lo pulió un poquito En el tema ese Kimmich Porque Casado Era un medio centro Muy posicional El debut ha quedado en el Barça Hace dos o tres temporadas Posicional decís estático Estático Era pivote Y con Márquez En las últimas temporadas Pero sobre todo El año pasado Empezó a hacer este Roll Más de Kimmich Por eso en el vestuario Del Barça Vele llamaban Kimmich En broma Porque de medio centro Pasó a lateral derecho Es como Bobby A Hendrik En el Madrid Sí Pasando a hacer Lo del pivoteo De Cancelo Y todo eso Y ahora es un jugador Mucho más completo Pero lo que me está ya Por ejemplo Se cansaba de tirar Desmarques al espacio Para romper Desde segunda A mí es un jugador Que me gusta mucho Pero claro Si tienes a Bundogan Que no solamente Es lo que te da Es la experiencia Es la exigencia En los entrenamientos Es un tipo Veterano Que sabe meter A la gente en cintura Para mí es una pérdida Horrible Y no solamente es eso El daño reputación Que le hace al Barça O sea tú eres un jugador Veterano Que llegas ahí O un jugador Que llegas con Con el traspaso libre Y sabes que a la mínima Te van a empaquetar Para sacar beneficios Tiene una franquecia Cuidado que hoy No se entrenó Christensen Teoría por unas molestias También Pero Christensen Al ser otro De traspaso cero Es beneficio neto Si lo consigues vender El Barça ahora mismo Está con todo En el cash converters Es una tienda Igual Oriol Romeo Era costo cero Y Y se ha ido Cedido al Giron ahora ¿Quién? Oriol Romeo ¿Llegó gratis O tres y medio Pagaron por el signo No, no Pagaron tres y medio Y tuvo que poner pasta Él de su bolsillo Imagínate Y ahora se va gratis El Girona Sin Gundogan El medio campo Del Barcelona Es Mejor o peor Menos experto Tiene menos empaque Bastante peor Bastante peor Porque fue el mejor Centrocampista del Barça El año pasado ¿Partido de tres O más goles Y habrá gol de cada vez Mucho mejor que Gaby Mucho mejor que Frenkie de Jong Fue el mejor Yo creo que el único Que estuvo a la altura De Gundogan El año pasado Fue la Minyamal Y un poquito Lewandowski Fueron los tres Que Fermín Pero a mí me encanta Fermín Pero Fermín Juega muy poco Bueno, pero juega por el otro Porque no juega Gaby ¿No? Juega todo lo que no juega Gaby Fermín Básicamente Sí, pero que me refiero Que el año pasado El que mantuvo el Barça Fue Gundogan Sin duda Es una cosa muy Bueno, otra más Otra más Otra más Otra más goles Y habrá gol de cabeza Dice Alex Sí Veo partido disfrutón Partido de ida y vuelta Los dos equipos juegan O van a intentar jugar Por banda El Atlético Hace el Barça Un poquito menos Pero Hans y Flick La idea que tiene es eso Para alimentar A Lewandowski Dentro del área El otro día Además al Atlético El GT Le remató como tres o cuatro Jugadas a balón parado Una de las cuales Acabó siendo gol No lo acabé de ver Fino defendiendo Las jugadas de estrategia Entonces yo creo que Va sumando factores Y pues igual hay un golito De cabeza en este partido Sí, es un equipo Que hacía mucho arriba Pero poco abajo El Atlético Mucho arriba de cabeza Digo Creo que Nico hace como No, Nico Iñaki Hace casi la mitad De los goles Que convierte en la liga Los hace de cabeza La temporada anterior Bueno, ahí está ese partido Y de nuevo Lo de Nico Williams Que se anunciaba Con portadas por todos lados Nico era jugador del Barcelona Otro bulo más Otra cuenta Otra venta De humo más Alexis Sí, una más Y es que Es un vendedor De humo profesional La porta No se parece en nada Al de la primera etapa La porta de la primera etapa Era Era Y eso que Y eso que alguna Alguna coló Como la de Beckham Y Ronaldinho Pero Pero el Pero la puerta De la primera etapa Era un Era una máquina De matar En el buen sentido De la palabra Era un presidente Muy diferente Al de ahora El presidente Ahora del Barcelona Pues la verdad Es que no No da la talla Y es una Un auténtico Smoke seller Y de eso lleva viviendo Desde que llegó El establishment El establishment societario Es un personaje De estos políticos Que dividen Al final El establishment societario Aquel veterano No lo tolera El joven Lo ve como el transgresor Que dice las cosas Que nadie quiere decir Y que habla por ellos Y que es más violento Y confrontativo Entonces el joven Lo ve como Como un poco revoltoso Revolucionario Y lo abraza un poco Pero es que el joven Poco entiende también De cómo tiene que llevarse Un club Y gente que Entiende De cómo debe Llevarse Un club Porque el Barcelona Lo que está mostrando Ahora al final del día Todo esto De Gundogan Y que lleven a Dani Olmo Y que no lo puedan inscribir Hace una semana Decía que no estaba listo Can Zipic Es que van cayendo Las mentiras Sin ningún tipo de problema Dice que va a ser Un jugador diferencial Y que lo quiere tener Ya mañana O sea En una semana Dani Olmo se metió Un plan Un régimen De preparación física Catán Que ahora ya está listo Para ser el diferencial De este equipo Y a lo mejor Y a lo mejor Porque se le han dejado A un Es como que si a mí Me dejaran pilotar Un transbordador espacial A Deco Le han dejado La preparación deportiva De este plantel Cuando Deco No es nada En la dirección deportiva En la historia del fútbol Y a lo mejor El año que viene El Barça El Barça El 4 de julio Ficha a no sé quién Y el 8 de julio Tiene que vender A Dani Olmo Para que no sé quién Se ponga a jugar Con lo cual Es el próximo año De Alex Pareja No nos castigue Al final Abandono mal Antes de un euro El Aston Villa La temporada pasada Derrotó En los dos partidos Al Arsenal Y el Arsenal Perdió solo 5 partidos En la temporada De Premier League A ver si ahora Una y Emery Le da el Good morning Good evening Al Arsenal Otra vez más Pero ahora en su En su estadio Alex Para vos Arsenal caerá En fuera de juego 5 más veces Esta es la primera Que le tiras al Arsenal El año pasado No tirabas de estas Con el Arsenal Y dos goles O menos en el partido ¿Por qué lo de los fuera de juego 5 veces o menos? No, porque me fascina La capacidad que tiene Emery Para ponerle trampitas Para ponerle minas A los equipos grandes Y para hacerle partidos ¿Para el juego 5 veces o más? Perdón 5 veces o más 5 veces o más De ponerle eso De ponerle siempre problemas De hacerle la vida Muy complicada Se le hizo al Manchester City El partido del año pasado Que le jugaron La primera vuelta al City Yo es uno de los mejores partidos Que le he visto jugar A un rival Ya no del City Sino a Pep Guardiola Lo que le hizo Emery Fue sensacional Y me imagino pues eso O bien defensa adelantada O bien una coordinación Muy, muy efectiva Para intentar dejar en fuera del juego Todos los desmarques Sin balón de Kai Havertz En la posición de falso 9 Me imagino que van A ir por ahí Los tiros Y partido de Mucha intensidad Arsenal cayó 5 veces en offside Mira Pues no la había mirado Pero está por ahí Siempre Emery les hace un traje a medida A nivel defensivo A los grandes Sobre todo a los grandes Que les complica muchísimo la vida Alexis Aston Villa Arsenal Bueno yo estaba mirando Que hace 12 Que no empatan en Birmingham Así que creo que va a ser Un partido Sin empate Creo que no van a empatar Que va a ganar O el Arsenal O el Aston Villa Y creo que uno de los dos No va a marcar Porque los últimos resultados Son Veo mucho binario por aquí 1-0 1-0 1-0 0-2 0-3 0-0 Así que Uno de los dos no marca Y no hay empate Viste nada más por Por el historial Sí Tendencia Sí es que como no he visto Ningún partido Ni del Arsenal Ni del Aston Villa Todavía pues Viene Viene Virgen Mr. Chip Sí Solo fútbol Es lo que no ve justamente Alexis Por eso es que insisto Que este programa Tiene el nombre más mentiroso Que hay Porque hemos hablado Ya de De Yo iba a decir Incapacidad renal Encontinencia renal Pero no hablamos de piedra renal De Andorra Hemos hablado de turismo De comida De lengua Solo fútbol Una mentira Liverpool Brentford Para vos Alex Pareja Gana el Liverpool De Arnes Lott Va a costar Va a costar Va a costar Decirle el Liverpool De Arnes Lott Vaya Dos goles más Y habrá Aporte de gol De Dominic Soboslay Jugadorazo Jugadorazo Creo que va a ser Un partido fácil O debería serlo Si Si quiere Donarle Slott Que le vaya bien En el Liverpool Tiene que empezar bien Arranca con una victoria Y creo que en casa Tienen que Tienen que dar El Lo de pecho Y lo de Soboslay Me fascina Sobre todo lo vi En la pretemporada Que tuvimos Fuimos con Hacer el partido Contra el Betis Lo bien que Ataca el espacio Desde atrás Es un llegador De esa línea Maravilloso Soboslay Además Trabaja muy bien Los apoyos Al tercer hombre El Liverpool Apoyando Dejando de cara Y lanzando Precisamente A Soboslay En las carreras Lo trabaja muy bien Y me imagino Eso que O bien Va a meter gol O va a llegar Y va a dar resistencia Para cualquier compañero Alexis Toda una sorpresa Lo tuyo Lo siguiente será Liverpool-Brenford ¿Qué va ¿Qué crees que va a pasar? Partido fácil Para el Liverpool Gana el Liverpool Y más de dos goles En el partido Partido fácil Y partido con goles Se han enfrentado Seis veces El Brentford solamente La gana una vez Al Liverpool Lo hizo en casa En Anfield Siempre ha perdido Y pues eso Lo típico Sin Sin mucha sorpresa ¿Y sin recibir gol De Liverpool? ¿Lo has dicho? No Y más de dos goles En el partido Va a ser un partido De goles Aunque también te digo Que el Brentford Ha jugado tres veces En Anfield Y no ha marcado nunca Bueno Acá estaba leyendo Que el Liverpool Ha ganado los últimos Cinco partidos En casa Frente al Brentford Y ninguno de esos partidos Brentford anotó Sí, sí Pero no me arriesgo Porque como está Un entrenador nuevo Siempre Los primeros partidos Hay que armar un poquito La defensa Y te puedes equivocar un poquito Entonces no me arriesgo A que no marque el Brentford Pero sí digo Que va a haber más de tres Más de dos Más de dos con cinco goles O sea, tres o más goles Ojo con lo que tiene que seguir Arnest Lota acá también Porque Jürgen Klopp Nunca perdió en agosto En casa Anda Jürgen Klopp Nunca perdió en agosto En casa Vamos al Real Madrid Valladolid Ancelotti llevaba Diez años ganando Su primer partido de liga Llevaba Llevaba Lo ha empatado Con la única A donde jugó Perdió en el debut Cargado Todo a la izquierda Dijo que no pasa nada Si vienen dos temporadas Jugando de la misma manera Y han ganado Champions League O han ganado dos Champions League Jugando de esa misma manera Benzema se cargaba Sobre la izquierda Lo deja fuera por el próximo mes Llegará justo para arrancar La Champions League Y la temporada O la fase de liga De la Champions League Cosa que también nos va a costar Acostumbrarnos A eso Y al nuevo himno De la Champions ¿Te gusta el nuevo himno De la Champions Alex Pareja? El himno No me disgusta Porque la verdad Que se aprecia mejor Los arreglos Los arreglos De detrás ¿Sabes? Lo de la trompetita Se aprecian mejor Lo que es un engendro Es la fase de grupos Nueva Champions Es la fase de liga Un bodrio Es la fase de liga No ha comenzado Y para vos es aburrida Pero esto de que Ocho equipos O sea Ocho equipos No haya un rival Igual No se respeta La reciprocidad En casa Fuera O sea Es que todo mal Todo mal Y es Y luego lo del repechaje Para que no se te quede Ninguno de los grandes Fuera En los octavos de final Es una vergüenza Hombre Alex Alexis ¿Cuál es la pregunta? No, no Sobre el mismo tema Ah, sobre el himno Y esto No, a mí el himno No me disgusta O sea Hay problemas más gordos En mi vida Que el himno de la Champions La verdad La fase de liga Es un problema en tu vida Pero qué opinas Después de pensar No me gusta La verdad que no No entiendo muy bien Por qué se cambia La Copa del Mundo No entiendo Por qué se cambia La Champions Hay cosas que funcionan También Ya, pero Pero no Pero no No, no, no No sé Yo creo que este cambio En la Copa del Mundo Va a repercutir En las eliminatorias Que van a ser menos interesantes Y luego el Mundial Yo creo que va a ser un Va a haber mucho partido De relleno Va a haber mucho partido de relleno Y en la Champions Pues no sé Es que no sé por qué se cambia Estaba perfecto el formato Ocho grupitos No sé Una fase corta Sabes con quién te enfrentas No sé Cada partido A ver Real Madrid Valladolid Para vos Alexis Gana el Gana el Real Madrid Y gana fácil Gana por más de dos goles Y el Valladolid No anota Ok Alex Pareja Marcavini Mbappé Y el Madrid De Gellarco en cero Sí Lo mismo que Me imagino el mismo partido Que Alexis Que va a ser un poquito Festival Además va a ser la presentación En casa En la Liga del Real Madrid Que van a marcar los dos Que va a ser un Shiny Happy People El Santiago Bernabéu Y me imagino eso ¿Cómo, cómo? Holding hands Shiny Happy People Holding hands El Madrid va a entrenar En el nuevo césped Que lo han cambiado Un montón de veces Desde que ha comenzado El nuevo sistema Este Del Hidropógeno Que se llama Donde Bueno Plantan el césped Lo hacen crecer abajo Del Santiago Bernabéu Después lo suben Para que jueguen Los futbolistas Y todavía no le No le encuentran La vuelta Van a entrenar mañana Para ver cómo está Estará como Como esté mañana Estar el domingo No lo podrán Cambiar nuevamente Atlético de Madrid Girona Muchos decimos Que el Atlético de Madrid Es por lo menos El equipo que más ha hecho Para pretender Acercarse a la carrera Del Real Madrid Sin meternos en fichaje Nos vamos a meter rápido Nada más en el pronóstico Atlético de Madrid Con gol de Sorlotti Anotan ambos Es lo que dice Alex Pareja Sí Partido disfrutón Otra vez Con el Girona Que me sorprendió muchísimo En la cancha del Betis Con la misma personalidad Para intentar sacar El balón desde atrás Con algún problema De funcionamiento Obviamente Porque Por ejemplo Que Uriol Romeu Todavía está un poquito Oxidadito Pero Es cierto Que la imagen Que la imagen Que dieron Los dos chicos Iker Almena Que hace El que da la asistencia Para el gol Hace dos años Estaba jugando En primera catalana En la quinta categoría Del fútbol español Con el Can Vidalet O sea Una historia Maravillosa Y un Girona Que va a salir sin miedo Que eso va a repercutir En que veamos un poquito Un Que veamos Cositas en las dos áreas Y aquí este año Voy a meter una fichita A Sorlo Que ya me dio suerte La semana pasada Cuando dije que iba a marcar En Villarreal Que vamos a seguir apostando Por el noruego Vamos a estar en ese partido ¿No? Sí señor Los dos juntos Es verdad Sí, sí, sí No me preparo Entonces Te dejo todas las historias No, no te preocupes Atención a Madrid Girona Mr. Chip Voy a hacer la misma apuesta Que el año pasado Marca el Girona La misma ¿Te acordabas De la apuesta Que hiciste el año pasado? Sí, me he acordado Porque recuerdo Que el partido Acabó 3-1 Pero que el Girona Marcó súper rápido Y cuando marcó el Girona Dije Ya la tengo Ya está Y luego Y luego el Atleti Y luego el Atleti Hizo tres goles Y tal No, pero el Girona Es un equipo Que ataca El Atlético Madrid Lleva Una temporada Terrible De Oblak Y defensivamente hablando El otro día Ya le hicieron dos goles Bastante Bastante fáciles Un partido tiene Oblak Un partido tiene Oblak No, no Hablo de la temporada De la temporada pasada En la que recibió Más goles que nunca Fue la peor temporada De su carrera Fue la segunda temporada Con más goles En contra del Atlético de Madrid De Simeone Sí, sí Y creo que el Atleti Ha empezado por esos mismos derroteros Con el partido en el Madrigal El Girona es un equipo Que ataca bien El año pasado Marcó en el Metropolitano El anterior también marcó El anterior en la Copa del Rey Le hizo tres goles El partido acabó 3-3 Y el anterior empató a uno La única vez que el Girona Se ha ido sin marcar Del Metropolitano Fue hace cinco años Así que apuesto A que el Girona Va a marcar Ahí lo tenemos Vamos a irnos rápido Porque Alexis Bueno, los dos Se tienen que ir Los tres Nos tenemos que ir rápido De acá Tenemos que ver Los resultados De la fecha pasada Si le parece Don Henry ¡Epa! Esto yo no lo vería Jamás ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ya me retiro Me retiro por todo Lo alto Con un 90% Ha errado nada más uno Sí, sí, sí El Atlético de Madrid ¡Qué bárbaro! Vamos Tomale foto Tomale foto Alex Pareja Porque esto no se había visto Screenshot y ya está Ya me retiro Con esta ya está Muy bien Y lo tuyo Alexis Uf Bueno Es un golpe Un golpe duro ¿No? Para no haber visto Ni un partido de verano No está mal En serio ¿No te da un poquito De golpe así Al ego De la paliza Que te ha pegado? Si hubiera visto Muchos partidos Este verano Y estuviera muy al tanto De lo que pasa En los equipos Sí, pero como no lo he hecho Bueno, ha venido un poco Porque me acabaron Estando por encima Como siempre Sciones Al arrancar Al arrancar Por favor, Henry Esto lo quiero ver ¡Oh! ¡Ara, ara, ara, ara! Ya está La primera fecha En el estudio uno De la segunda temporada Me han cambiado Todavía la foto de Iniesta Madre mía de mi vida Si podríamos ir cambiando La foto, Henry ¿No? ¿Te parece? Poquito a poco Lo que no vamos a cambiar Es el estilo de este programa Le han cambiado nombre Eso sí Le hemos cambiado nombre Es solo fútbol No cambiará el estilo Entonces lo de solo fútbol Es una media verdad Lo otro se llena Con un montón de historias Y cuentos que ustedes disfrutan Por favor Envíen sus comentarios Y en el próximo episodio Y la próxima semana Los estamos viendo Alex, hemos cumplido Sí, señor Sois unos máquinas Hasta luego Adiós, amigos El programa ha sido más rápido Que la expulsión de las vínculas ayer Chao Viste eso No ha durado nada No ha durado nada ¿Y Boca quedó eliminado? Quedó Señor Se quedó Se cuidan Disfruten Hasta luego Chao, bambinos Nos ve gente Nos ve gente de Boca No sé si lo sabe Yo sé Yo sé que no ve gente de Boca Vale, vale ¿De Boca? ¿Dentro del club o qué?